Son de madre Buenas noches Son de madre, me la gané otra vez Eres tan bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Eres tan bonita Pero mentirosa Con los tiempos Te engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa ¡Vuelva! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 que no tiene corazón, que no es bonita, pero mentirosa, engaña a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas, que no es bonita, pero mentirosa, que no engaña a los hombres, siempre con mentiras, 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 mentiras. Es tan bonita que tú eres, tan bonita y tan mentirosa, y te llame, mentirosa, contigo no puede ser, ponme en el monitor el coro, para poderlo escucharte, y te llame, mentirosa, contigo no puede ser, oye el coro que no se escucha aquí, yo no sé si se escucha allá, tan bonita y tan mentirosa, contigo no puede ser, un aplauso para la gente del sonido, que nos van a poner a gozar, tan bonita y tan mentirosa, contigo no puede ser, porque tú tienes más cuentos, son pa' aquí, más aventuras que supermante, tan bonita y tan mentirosa, contigo no puede ser, que siempre tú andas con mentiras, mentiras, nunca dices la verdad, tan bonita y tan mentirosa, contigo no puede ser, ¶ ¶ ¶ Ne We're Landa ¶ Z 바로 ¶ ¶ ¶f niños como tú, que yo no quiero nada ¶ ¶ ¶ Tan열enda y tan mentirosa ¶ ¶ ¶ ¶ Contigo no puedo estar mentirosa ¶ ¶¶ ¶ En tu mente vive una novela ¶ ¶ Tan열enda y tan mentirosa ¶ ¶ Contigo no puedo estar ¶ ¶ ¡Gracias a mis amigos! Todas se escuchan bien ¶ ¶ Bailarán, ahora pueden improvisar ¶ La linda y la mentirosa contigo no puede estar Ya era tan bonita, maldita sea esa boquita que me tira nada La linda y la mentirosa contigo no puede estar Nunca dicen la verdad, en ti no se puede confiar La linda y la mentirosa contigo no puede estar Tan bonita, tan bonita, bonita que tú eres La más pufera y la mujer Serenita y tan mentirosa contigo no puede estar La linda y la mentirosa contigo no puede estar Oye que la falta mentira, diga mira borraca La linda y la mentirosa contigo no puede estar Oye que la oportunidad nunca dijiste la verdad La linda y la mentirosa contigo no puede estar Oye mentira mentirazón, eso es la cañón No te puedo confiar La linda y la mentirosa contigo no puede estar Mira la bonita, mira que ella te, pero eres una farsante Oye que péramela La linda y la mentirosa contigo no puede estar Ay yo no sé por qué hay gente que es así No está aquí en la claridad La linda y la mentirosa contigo no puede estar Oye mentira, 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 mentira nada más La linda y la mentirosa contigo no puede estar Oye mentira, mentira, oye mentira nada más La linda y la mentirosa contigo no puede estar Amor La linda y la mentirosa contigo no puede estar Oye mentira, mentira, mentira nada más La linda y la mentirosa contigo no persecuted Caballero, a las mujeres no se las pilla la nena Si la cosa no funciona, vas con la puerta papá No le pilla la nena A las mujeres igual si el hombre no sirve nada No le pilla la nena Que no le pegue, que no le pegue, que no le pegue No le pilla la nena Oye, maldita, será el que le pegue a las mujeres No le pilla la nena Oye, cuando te coger, que tu toma ni fuera No le pilla la nena Al que no le pegue a la nena No le pilla la nena Si te llevan las flores, saca la bala No le pilla la nena Si la cosa no baja, con la puerta pa' afuera que va No le pilla la nena Pero sin violencia a la mujer no se las pilla la nena O levante la mano, piensa en tu vida a tu mamá No le pilla la nena No le pilla laén Si la cosa no bıgue la nena Oye, bulle la nena Oye, cuando te coger, que no le pegue a la nena Oye, la canta, beatsando la micach Okay, cuándo te va Hay un poco más bere ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡No bailan! ¡No baila! ¡No baila tan bonita! ¡Oye dime la medalita! deine cárcel daños Que los." ¡No bailan! ¡Por el chico! ¡Ya lo nuestro se acabó! ¡La novela se acabó! La linda y tan mentirosa contigo no puedo estar. Aunque yo no sepa donde jugar, pero yo viviré mi realidad. La linda y tan mentirosa contigo no puedo estar. Tan bonita, tan bonita, tan bonita que sube. Pero en mí no se puede confiar. La linda y tan mentirosa contigo no puedo estar. Mentira, que son mentiras. La novela, oye, que tiene de acabar. Linda y tan mentirosa contigo no puedo estar. Que sea la linda y tan mentirosa contigo no puedo estar. La novela, oye, que tiene de acabar. La novela, oye, que tiene de acabar. Estas son de madre, gracias a los bailadores. Quiero un abrazo para el mismo. ¡Mis mago! ¡Mis mago! ¡Mis mago!